Que el Señor te bendiga grandemente en el país que estés y donde te encuentres. Yo aquí en Suiza, en Ginebra, meditando en las cosas de Dios y en las proyecciones. Hoy quiero compartirte una cápsula de fe que habla de las proyecciones. Atrás mío hay un circo aquí en este lugar que puedo ver los trailers, las trocas, puedo ver las motorcoms, puedo ver las casas rodantes. Y puedo ver un montón de proyectos para gente que sale a hacer divertir a la gente con su circo, con sus animales, con los payasos, con los acróbatas. Y salen por el mundo entero como trotamundos a recorrer toda esta tierra. ¿Cuánta responsabilidad hay en nosotros como familia de la fe de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo? Está muy bien Jesús en la iglesia, está muy bien Jesús en el templo, está muy bien Jesús en la casa y en el hogar y en tu corazón. Pero cuánta gente que no conoce a Dios. Ellos hacen una asignación terrenal, mundanal, llevar alegría, llevar un poco de sonrisa a los niños. Pero nosotros, cuánta responsabilidad hay de llevar la palabra a cada rincón del mundo. En América, en Centroamérica, en el Caribe, en Asia, en África, en Europa. Jesús lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy te dejo esta cápsula, una reflexión, un pensamiento. Si ellos, entre comillas, mundanos, logran llegar a su cometido y a su objetivo, ir por todo el mundo. Cuánto más nosotros que tenemos al financiador más grande, al que nos gerencia el sueño. A Dios, que es el dueño de la plata y el oro. Te animo a que sueñes. Nunca te olvides. Sigue soñando. Con Dios se puede. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.